Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las luces que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar Ahora quiero más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar Ahora quiero más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar ¡Suscríbete al canal!